Duplay Promotion Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que puede matar Por donde voy no te quiero encontrar, vengo a hacerse el perezo entera Y tu eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiera ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tu eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Duplay Promotion Que tu eres una caja de sorpresa y de angelito inocente, tu te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que puede matar Por donde voy no te quiero encontrar, vengo a hacerse el perezo entera Y tu eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiera ver Y me salió una asesina, una asesina que está envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que está envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que puede matar Por donde voy no te quiero encontrar, vengo a hacerse el perezo entera Y tu eres la responsable de que yo no pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiero ver ¡Wow! Una noche inolvidable, una noche especial You Play Promotion You Play Promotion You Play Custom